Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No sé más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y ahí te va mi amor Los elegantes Los elegantes Me quedas Contigo se va Contigo se va Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Te voy